¿Qué es el reconocimiento de los derechos humanos por parte de los estados democráticos? ¿Qué es el reconocimiento de los derechos humanos por parte de los estados democráticos? Actualmente podemos disfrutar una serie de derechos que son reconocidos y garantizados en nuestro marco jurídico. De poco sirve que se reconozca la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley, cuando por el mismo trabajo una mujer gana un salario menor que un hombre. De poco sirve que en el artículo tercero constitucional se establezca que todo individuo tiene derecho a recibir educación si solo 3 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar la universidad pueden hacerlo. Por ejemplo, la garantía efectiva de los derechos humanos es uno de los mayores retos del Estado mexicano en el siglo XXI. En la medida en que la acción estatal va dirigida a respetar la dignidad y valores más importantes de las personas, se podrá valorar si estamos avanzando o retrocediendo en la materia. De ahí la importancia de hacer realidad la universalización de los derechos humanos. Se ha señalado que la lucha por los derechos humanos es un proceso histórico, producto de su tiempo y de las circunstancias a las que se desarrollan en la sociedad. Sin embargo, hay un común denominador, que es la protección de las personas y grupos que se encuentran en desventaja social. En este sentido, en México tenemos aún importantes rezagos en la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad. Este es el caso de las personas con discapacidad. Aproximadamente el 10% de la población mundial tiene una discapacidad, lo que la convierte en la minoría más numerosa del mundo. De acuerdo con el INEGI, en nuestro país se pide aproximadamente 5.739.000 personas con discapacidad, lo que representa el 5.1% de la población total. Más del 50% de las discapacidades pueden prevenirse y están vinculadas directamente con la pobreza. Para celebrar los derechos humanos, es incuestionable nuestra responsabilidad por atender los problemas de las personas con alguna condición de discapacidad. En ello, avanzamos consistentemente en el grupo parlamentario de Nueva Alianza. No podemos obviar otros problemas de derechos humanos en nuestro país. La violencia contra las mujeres alcanza magnitudes significativas. Casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años y más, el 67%, reportan haber sufrido violencia. Debemos de garantizar las condiciones para eliminar la violencia de género en México. Pero esto es impensable si no logramos avanzar en la seguridad general de todas las mexicanas y los mexicanos y en la Procuración de Justicia. Crímenes como el secuestro, la extorsión, la trata de personas, los secuestros, los asaltos a manos armadas, deben de ser erradicados de nuestra vida nacional. Sin embargo, todo esto se tiene que hacer a la luz de los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia se deberá usar la seguridad nacional como justificación para imponer limitaciones en nuestras libertades, pues la libertad es la precondición de todo crecimiento personal y humano. Debemos de garantizar una real procuración de justicia. Hoy no se encarcelan la mayoría de los delincuentes y nuestras cárceles están llenas de infractores menores que no tuvieron para pagar un buen abogado. Compañeras y compañeros legisladores, es hora de dignificar el sentido de los derechos humanos en México. Es nuestro deber, como representantes de la ciudadanía, el proposicionar positivamente este concepto con acciones que afecten la vida de nuestros representados. Fortalezcamos los lazos que nos unen por encima de nuestras diferencias. Abramos los ojos a todo lo que compartimos. Esta es la esencia de los derechos humanos y por lo tanto es lo que debemos estar celebrando. Muchas gracias.